Ganar BNB en Binance es una de las actividades que nosotros los usuarios de este exchange buscamos y es de las actividades más preciadas ya que el BNB nos permite desbloquear una gran cantidad de beneficios y es lo que vamos a hacer en el video del día de hoy, que con tan solo un clic vamos a poder ganar BNB directo a nuestras cuentas de Binance. Y bueno familia en este momento nos encontramos por acá dentro de la plataforma de Binance como ya es costumbre y es que este evento de aquí familia salió hace algunos cuantos días, de hecho el día 19 de septiembre pero todavía tenemos tiempo suficiente para poder participar en este evento y llevarnos una porción de estos 8 BNB en premios y recompensas que van a estar entregando para las personas que hagan unos pasos de ver la familia muy sencillos. ¿Qué es lo que tenemos familia? Semanalmente vamos a estar entonces resolviendo un cuestionario muy básico cuestionario que vamos a estar por supuesto subiendo en nuestro canal de YouTube semana tras semana como lo hicimos anteriormente con las semanas para ganar USDC que ya ustedes recibieron los premios si no los han recibido todavía vayan aquí a la parte de su perfil van a donde dice centro de recompensas y ahí van a tener su voucher de USDC que ya entregaron todos los que participamos nos llevamos algunos cuantos bien entonces semanalmente 2 BNB que se van a estar entonces repartiendo entre los participantes ¿Cómo se van a repartir familia? pues realmente no sabemos yo me imagino que entre todos los que sepamos o que pongamos la respuesta correcta vamos a llevarnos entonces los premios porque eso por aquí no está muy bien especificado por ejemplo en la parte de aquí nos dicen los términos y condiciones que los ganadores van a ser determinados de acuerdo al método especificado por Binance cierto que está bajo su propia discreción es decir que ellos son los que indican quienes van a ganar o quienes van a perder pero probablemente todos los que obtengamos la respuesta correcta de estos cuestionarios vamos a llevarnos dichas recompensas tenemos desde el día 19 de septiembre y hasta el día 10 de octubre y como les dije semanalmente vamos a traer cuál es el cuestionario cuál es la respuesta correcta para que puedan participar entonces vamos a darle clic en este botón o también les dejo el enlace directo en la descripción de este video muchachos para que vengan directamente no es ningún enlace referido tranquilos no se preocupen únicas restricciones que tenemos para poder participar al menos que yo sepa porque por aquí no me están diciendo que ciertos países me imagino que ciertos países no se puede no pueden participar no sé cuál es el listado pero por supuesto que la primera y única restricción que tenemos todos es tener una cuenta creada en Binance y por supuesto pasar la verificación KYC así que les dejo los enlaces en la descripción por si ustedes aún no se han registrado en Binance pasen la verificación KYC y ya después de eso pueden venir directamente a este evento y participar un sobre rojo por semana familia este es el sobre rojo de la primera semana que se va a acabar el día 26 de septiembre y el día 26 de septiembre se habilitará el segundo y así sucesivamente luego tenemos el día 3 de octubre y por último tenemos el día 10 de octubre 8 BNB en premios y recompensas para poder participar vamos a darle click en el sobre rojo esto nos va a llevar directamente a este cuestionario por aquí de Binance Square y nos dice sobre número 1 semana número 1 de la Binance Academy que tenemos por aquí familia nos están preguntando algo cierto importante si ustedes quieren traducirlo pueden hacerlo aunque no se preocupen ustedes pueden leer pregunta por pregunta y respuesta tras respuesta pero la respuesta correcta en esta oportunidad lo que nos están diciendo que cuál es la diferencia entre hacer trading de spot y hacer margin trading cierto para las personas que sepan hacer este tipo de trading ya saben cuál es exactamente la respuesta y la respuesta correcta familia es la respuesta B de hecho si ustedes se ponen a leer por ejemplo la respuesta A no tiene mucho sentido como la respuesta C y la respuesta D por lo tanto literalmente con descarte es la respuesta B para poder participar familia que es lo que necesitamos hacer ojo que esto se expira el día 25 de septiembre así que dentro de muy poco tiempo vamos a la parte de aquí que nos está diciendo tienes que escribir cierto tienes que escribir la respuesta correcta A, B, C o D y en la parte de aquí familia lo que vamos a hacer es poner la respuesta B en mayúscula clic en el botón de publicar cierto y ya con eso familia estaremos participando en esta parte de aquí hay 32,476 respuestas de ahí probablemente muchas personas hayan puesto la respuesta B muchas veces otras personas pueden que hayan puesto la respuesta A, C o D por lo tanto no estamos al 100% seguros de cuántos son los participantes que actualmente se encuentren en este momento respondiendo de forma correcta ya una vez finalice la semana familia probablemente van a calcular los premios y nos los van a enviar directo a nuestra cuenta de spot y bueno familia eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video no olviden entonces familia suscribirse y activar campanita de notificaciones que el día de mañana se viene un nuevo launch pool en Bybit para ganar token social muy interesante durante 7 días el día 26 de septiembre se va a listar la moneda de Hamster Combat dentro de Binance tendremos unos eventos especiales en el listamiento de Binance con Hamster Combat así que estén muy pendientes de todos estos eventos suscríbanse muchachos dejen en la caída de comentarios que les parece este tipo de videos y nos vemos el día de mañana con muchísimo más contenido hasta luego muchachos ¡Gracias!